El Next Dimension está a punto de llegar a su fin, y lo más seguro es que con el apoteósico final de este arco, el telón de la saga de Zeus finalmente se ha abierto, por lo que la más grande batalla jamás imaginada en la historia de los Caballeros del Zodíaco estaría a punto de estallar, y por supuesto estamos hablando de la guerra contra Zeus y los dioses del Olimpo, ciertamente parece un sueño hecho realidad, pero lo cierto es que ya tenemos bastantes datos sobre esta saga, y de hecho también conocemos mucho del ejército de Zeus, por lo que el día de hoy hablaremos exactamente de este tema, y te revelaré todo lo que se conoce sobre el increíble ejército de los dioses, aquellos que serán los nuevos enemigos de Atena y los Caballeros del Zodíaco. Pues esto es, EXPLICACIÓN, EL PODEROSO EJÉRCITO DE ZEUS EN EL NEXT DIMENSION. ADVERTENCIA, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal. Todo parece indicar que la batalla más grande de la historia está a punto de estallar, y lo que ahora nos toca es analizar ambos bandos de esta confrontación, por lo que comencemos por hablar del bando de nuestros amigos. Liderados por la poderosa diosa de la guerra, tenemos al ejército protector de la tierra, en este caso Atena es uno de los 12 dioses olímpicos, y esto no es poco, pues se trata nada menos que de la diosa de la guerra, un título que no está puesto ahí en vano, pues Atena es una de las deidades más poderosas de todo el panteón griego. En cuanto a su poder, ella tiene ya pleno dominio sobre el noveno sentido, siendo muy superior a cualquier caballero dorado promedio, y una digna y rival para dioses mayores como Poseidón o incluso el mismo Hades. Inmediatamente abajo de ella, tenemos a los 12 caballeros dorados, los guerreros más poderosos y formidables de la humanidad, pero no estamos hablando de los 12 caballeros dorados clásicos, sino de los 12 nuevos caballeros dorados, aquellos que aparecieron en el Next Dimension. Y si nos damos cuenta, a diferencia de la era clásica, en este caso tenemos a los 12 caballeros dorados completamente vivos y listos para la batalla. Pero, ¿cómo es posible que estos caballeros dorados del pasado puedan participar en una guerra contra el Olimpo? Pues todo parece indicar que estos guerreros al final terminarán poniéndose del bando de Saori Atena, por lo que terminarían alzándose en armas contra el mismísimo Olimpo. Los nuevos caballeros dorados son increíblemente poderosos, entre ellos tenemos a guerreros como Kaiser, cuya fuerza de combate iguala la del mismísimo Ayoria. También tenemos a otros guerreros como Shion o Doko, pero entre todos ellos existe uno que es realmente formidable, y por supuesto estamos hablando de Caín de Géminis, ya que el caballero dorado de Géminis de esta época resultó ser mucho más poderoso a cualquier caballero dorado visto hasta la fecha, por lo que se constituye como uno de los guerreros más poderosos al servicio del ejército de Atena. Por fuera de esto, también tendríamos al caballero dorado número 13, Odiseo de Ofiuco. Debo admitir que aún no sabemos qué pasará con este guerrero, si es que acaso morirá o si es que será poseído por el malvado espíritu de Asclepio, pero lo cierto es que si llegara a ponerse del bando de Atena, se constituiría como uno de los guerreros más formidables capaces de hacer frente a los mismos dioses. Pero el ejército de Atena aún tiene otros guerreros demasiado poderosos, y por supuesto estamos hablando de los cinco caballeros de bronce. Aquí tenemos guerreros formidables como el dragón Shiryu, cuyo poder de batalla ya igual al de cualquier caballero dorado, siendo capaz de ejecutar técnicas poderosas como el Spade Excalibur o incluso los 100 dragones de Rosan. En segundo lugar tenemos a Shun de Andrómeda, cuyo poder y talento natural lo llevan al nivel de un caballero dorado. También a Yoga, que se encuentra fácilmente al nivel de cualquier caballero dorado de acuario, y por supuesto al legendario Ikki, el cual como sabemos es tan poderoso como un ejército entero, y podría hacer pedazos fácilmente a cualquier enemigo. El poder del ave Fénix ha venido incrementándose cada vez más desde la época del mito, por lo que ahora tenemos al único caballero de Fénix capaz de portar esta armadura, el cual quizá por coincidencia o quizá por el mismo destino llegó a las fuerzas de Atena para ayudarles en su batalla contra los dioses del Olimpo. Finalmente tenemos a Seiya, quien actualmente se encuentra dormido, pero cuyo poder es prácticamente inalcanzable, siendo el único ser humano que fue capaz de herir a uno de los dioses del Olimpo, al mismísimo Hades. Por lo tanto, cuando Seiya despierte, ten por seguro que todo el Olimpo temblará. ¿Pero acaso Atena por sí sola será capaz de hacer frente a todo el ejército de los dioses olímpicos? Pues ciertamente yo no lo creo. Y en última instancia, su ejército también podría ser favorecido por otros dos ejércitos extraordinariamente poderosos. El primero de ellos es el ejército de Poseidón. Pues recordemos que el dios de los mares ya luchó al lado de Atena en alguna ocasión anterior, pues aunque ambos tienen visiones diferentes, su deseo es el de proteger este mundo. En este caso tendríamos a uno de los dioses olímpicos más poderosos en nuestro bando. Además de eso, él podría fácilmente convocar a otros siete generales marinos, los cuales podrían unirse a la batalla en cualquier momento. Por último tenemos al ejército de Hades. Si bien es cierto existe una rivalidad extrema entre Atena y el dios del inframundo, lo cierto es que últimamente han venido teniendo varios puntos en común. Y de hecho el vínculo que existe entre Alon, Tenma y Sasha podría ser la clave para una futura alianza entre el rey del inframundo y la diosa Atena. Realmente no podemos contar con este ejército, pero si llegara a existir una alianza como esta, el poder de batalla de las fuerzas de Atena se vería increíblemente engrandecido, pues no solamente tendríamos al dios Hades del pasado, el cual está en el cuerpo de Alon, sino que tendríamos también a todo el ejército de espectros, incluidos los tres jueces Kioto y por supuesto a Hypnos y Thanatos. Así pues, por el bando que protegería a la humanidad y al planeta tierra, tendríamos a todo este increíble ejército. Pero, ¿qué hay del otro bando? ¿Qué sucede con el formidable ejército de los dioses? Pues el bando de Zeus estaría liderado y como no puede ser de otra manera, por el mismísimo rey de los dioses, el poderoso Zeus. Respecto a su poder, se dice que su fuerza es simplemente inconmensurable, tanto que ni siquiera dioses como Atena, Hades o Poseidón se atreverían a hacerle frente por un instante. Es por eso que Zeus se constituye como la deidad más poderosa y formidable de todo el Olimpo, siendo el comandante supremo y emperador de todas las fuerzas del Tenkai. Inmediatamente debajo de él, se encontrarían los otros dioses olímpicos. Entre ellos tendríamos a Artemisa, la diosa de la luna, la cual posee una cosmoenergía semejante a la de Atena, aunque para ser sincero, creo que en última instancia Atena sería capaz de superarla. Caso muy diferente es el de su hermano Apolo, el dios del sol. Se dice que el poder de Apolo es simplemente inalcanzable, tanto que Atena o cualquier otro dios, para él es simplemente como un insecto. El siguiente sería Hefesto, el dios de la fragua y los volcanes, del cual realmente no sabemos mucho, pero que de seguro aparecería en una batalla dentro del Olimpo. Hermes es considerado como el mensajero de Zeus, y respecto a su poder, tampoco es que sepamos demasiado, pero de seguro es una fuerza a tomarse en cuenta. La siguiente es una de las diosas más implacables y poderosas de todo Saint Seiya, y por supuesto estamos hablando de Hestia, la diosa de la naturaleza y del hielo. Respecto al poder de Hestia, se dice que es una de las diosas más antiguas y poderosas que ha existido. Ella puede controlar la naturaleza, trayendo la primavera y el esplendor, pero en su furia tiene también dominio sobre el hielo, por lo que se constituye en una de las diosas más letales que podríamos imaginar. Tras ella tenemos a la diosa Afrodita, de la cual realmente no sabemos mucho, y que podría constituir una amenaza mucho más grande de lo que parece. Finalmente tenemos a Hera, la reina de las diosas, cuyo poder y astucia es temida en todas partes. El caso de Ares es algo muy especial, pues si bien es cierto no aparece en la lista oficial de los 12 dioses olímpicos creado por Akira Toriyama hace ya muchos años, lo más seguro es que tenga una participación importante en esta batalla, como regente del tercer cielo, el cielo de Marte. Pero esto es en cuanto a los 12 dioses olímpicos. Sin embargo, has de saber que el ejército del Olimpo es mucho más grande que simplemente ellos nueve. Ya que cada uno de estos dioses lidera su propio ejército, con sus propios guerreros y deidades menores. Sin embargo, cuando hablamos de los caballeros del Zodíaco, el tiempo pasa volando. Por lo que hablaremos de los ejércitos de los dioses en el próximo vídeo. Si te gustó este vídeo, dale like y si eres un fan de los caballeros del Zodíaco, activa la campana para que no te pierdas los próximos vídeos que sacaremos de esta serie. Pues recuerda que los capítulos finales del Next Dimension están a punto de ser estrenados. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.